Las noticias más importantes por la noche. Pese a que en el último informe del gobierno de Jalisco se presumió una inversión de 7.333 millones de pesos para el saneamiento del río Santiago, y a que se ha informado que este ha sido revivido, el gobernador aseguró que se necesita un plan ejecutivo para tal fin, y que por eso ayer le entregó un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum para conseguir tres plantas de tratamiento que cuestan 4 mil millones de pesos. La rectora general electa de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, garantizó que entre sus prioridades para la Casa de Estudios, a partir de abril próximo se encuentran el impulso a la investigación a través de la creación de un consejo que cubra esa arista y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El promedio de inversión que destina México a los 32 estados para la búsqueda de desaparecidos es de apenas 26 millones de pesos, casi la misma cantidad que gastó el gobierno de Jalisco para promover su marca en el casco del corredor de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez. Y aunque esta entidad es la que más casos de desaparición registra, destina en promedio 4 mil 800 pesos para buscar a cada persona. Ante las crecientes denuncias de personas desaparecidas en la central de autobuses de Tlaquepaque, la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura solicitará al Congreso de Jalisco promover una iniciativa de ley para que las personas que viajan o llegan a este destino presenten una identificación oficial al momento de abordar tal y como ocurre con los protocolos del aeropuerto. Las bancadas de oposición le recriminaron al gobierno del estado no haber podido frenar las desapariciones de personas, la alta deuda que se contrajo en seis años, así como el creciente número de feminicidios. En cambio, las y los diputados de Movimiento Ciudadano señalaron que hubo logros en temas como la puesta en marcha de Mi Macro Periférico o el abasto de agua con la presa El Zapotillo que inició hace dos sexenios. La señal nacional en respuesta a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 25% a México. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que a un arancel vendrá otro en respuesta tras sus declaraciones. El peso mexicano se depreció contra el dólar y Canadá también reaccionó al tema, ya que su ministro de Industria declaró que Ottawa le dejará en claro a Washington que no debe confundir la frontera mexicana con la canadiense. El juez de control de Veracruz canceló la orden de aprehensión en contra del senador Miguel Ángel Yúnez Márquez tras presentar documentación falsa, mentira a la autoridad y pese a un señalamiento de fraude procesal. Además, el antes panista y ahora morenista se libró de la solicitud de extradición que había hecho la Fiscalía de México ante el gobierno de Estados Unidos. En la señal internacional, los gobiernos de Israel y Estados Unidos confirmaron hace horas que al fin se llegó a un acuerdo de alto al fuego en el Íbano mismo que entrará en vigor mañana miércoles. En temas culturales, por ser un baluarte cultural de primer nivel, la Feria Internacional del Libro, que este año tendrá su edición número 38, ha recibido premiaciones de carácter internacional en diversas ocasiones. Destaca el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por representar uno de los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo. Y en la señal deportiva, con el título de campeonas de Rugby América 7 2024, efectuado en Trinidad y Tobago, la selección mexicana femenil cerró el año superando en la final a la selección representativa de Jamaica por marcador de 19-12 y además se califican al Mundial de la Especialidad del 2025.